Y ahora si continuamos en Ahora Te Cuento Y como te lo estaba anunciando Hoy te presentamos una de las entrevistas que nos va a encantar a todos Porque es acerca de una preparación actoral Así que ahora te cuento que ya estamos conectadísimos con Fabiola Vargas Quien es fundadora de Butaca Film Así que hoy tenemos una gran entrevista que sé que a todos les va a encantar Y ya está conectada con nosotros Hola Fabiola, ¿qué tal? Bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación Gracias a ti por compartirnos la noticia que tienes hoy con todos nosotros Así que vamos a iniciar Fabiola Porque yo sé de que los talleres que se vienen nos va a fascinar a todos Porque es una gran preparación actoral Para todos los que estamos interesados en poder de repente prepararnos Y quizá en algún momento poder compartir escenas con grandes actores Sí, en realidad tenemos con Butaca Film varios talleres Ya hemos venido trabajando bastante tiempo Entonces tenemos talleres tanto virtuales como presenciales Para las personas que no se encuentran en Lima Podrían optar por esa opción, virtuales Y también tenemos los talleres presenciales Que son ubicados en Barranco, que es nuestro local En Martínez de Pinillos 101 Entonces es una muy buena opción para las personas que quieran entrar Recién a este mundo de la actuación Entonces básicamente es eso Eso, tenemos muchos talleres con varios actores del medio también Así es, ¿no? Esa es la noticia del momento, creo, ¿no? El poder compartir algunos talleres Y que las personas que nos pueden instruir son actores reconocidos Sí, exacto Trabajamos con varios actores Uno, por ejemplo, es Javier Valdés Ramón García Emil Rencosillo Andrea Luna Cindy Díaz Giovanni Arce Alonso Cano Y Mario Cortijo Y muchos actores más en realidad que tenemos Aquí en Butaca Film Entonces yo pienso que es una muy buena opción Si estás interesado o interesada En iniciarte en el mundo de la actuación O capaz ya tienes un poquito de experiencia Pero quieres complementarlo con otros talleres más Porque también tenemos actuación para la cámara Construcción de personaje Y otras cosas más que te pueden ayudar Entonces esa es muy, muy, muy buena opción Sí, definitivamente, ¿no? Imaginarnos poder iniciar en nosotros El poder ser instruidos, preparados Y algunos talleres que ya nos pueden ir Yendo a mejorar algunos tipos de actitudes, me imagino, ¿no? Pero cuéntame, por favor, ¿cómo podríamos hacer Si estamos interesados y queremos inscribirnos a un taller virtual ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora O es la duración, ¿no? De esos talleres Dependiendo de cada taller En realidad los talleres virtuales Lo dice el actor David Villanueva desde España Es un actor español que también ha trabajado acá en Perú Pero ahorita está radicando allá otra vez Este taller, por ejemplo, es un poquito más corto Dura seis sesiones nada más Y hace un mes aproximadamente Un poquito menos de un mes Los otros talleres presenciales Dependiendo también Van desde un mes Dos meses O tres meses Depende de lo que el alumno esté buscando Hay alumnos que quieren, en realidad, su primera vez Y quieren experimentar, ¿no? Entonces, un mes Les resulta muy bien Porque quieren ver cómo es Si les gusta o no les gusta Y dependiendo de eso, continúan, ¿no? Hay personas que de frente se mandan a dos meses O a tres meses Depende de lo que el alumno va buscando Básicamente, ¿no? Pero todos, ambas opciones son muy buenas Porque son con actores muy, muy conocidos Claro, sí hemos podido observar, ¿no? Dentro de las personas que los van a instruir Son actores con una gran trayectoria Y también que están muy bien preparados Para poder iniciar con estos talleres Pero después de haber recibido los talleres, ¿no? De acuerdo al tiempo prolongado ¿Uno termina con alguna certificación? ¿Hay algo que pueda avalar que ha llevado estos talleres? ¿Es necesario poder continuar? ¿Qué recomendación nos podrían dar ustedes? Sí, claro En realidad, luego de terminar el taller Los alumnos son considerados en nuestra base de datos Porque aparte de ser una productora Que realiza talleres de actuación Como pueden ver en pantalla Realizamos cosas audiovisuales Obras de teatro Nuestra última obra de teatro fue Guayaquil Entonces los alumnos quedan En la base de datos de nosotros Para tenerlos en consideración Para próximos proyectos Y además también salen con un certificado En donde consta que han realizado el taller Ya de manera satisfactoria Entonces les sirve como un mancomprobante ¿No? Para que puedan, no sé Buscar castings más adelante Y te sirva igual para otras cosas Mira, qué interesante ¿No? Por ahí también te vemos Creo dentro de las escenas ¿No es cierto? La participación Así que todos estamos invitadísimos Para poder pertenecer a este gran elenco Siendo solamente alumnos ¿No? Iniciando como parte de alumnos En Butaca Film Pero cuéntame Porque también me estabas anunciando Que también hay pequeñitos Que desean también inscribirse Y poder participar Y de repente llegar a ser Una futura estrella Sí, tenemos talleres para niños y adolescentes Los niños son de 8 a 12 años Lo dicta la actriz Valkyria Huerta Es una actriz que también tiene mucha experiencia Ha salido también novelas, en series Y sobre todo que tiene ya experiencia Dictando para niños Que es un poquito distinto Dictar para adolescentes o para adultos Que para niños Entonces tiene mucha paciencia Los hace jugar todo el rato Entonces si las mamis o papis Ven que a su hijito les gusta Los llama por ahí Entonces esa es una muy buena opción Para que puedan iniciarlo Claro, ¿no? Para adolescentes, ¿no? Si estás aburrido ahí Entonces tu niño quiere que No sé Haga algo fuera del colegio Entonces también Es una muy buena opción Así es, ¿no? Bueno, debe ser un poco complicado Poder trabajar también con los pequeños Pero hay una persona Que va a estar muy encargada de ellos Para poder guiarlos Pero cuéntame ¿Uno puede escoger de repente También a los profesores Que los van a guiar Dentro de sus talleres? Sí, claro En realidad Bueno, para niños Sí, solo dicta la actriz Valquilla Es de 8 a 12 años Luego ya para adolescentes Exactamente de 12 años a 16 Es Mario Cortijo Y de ahí en adelante De 16 en adelante Ya puedes elegir el profesor que quieras ¿No? Está Javier Valdés Está Ramón García Andrea Luna Cindy Díaz Entonces Es dependiendo de qué cosa Busque el alumno Supongamos que Como lo mencioné en un inicio ¿No? No tienes experiencia en la actuación Entonces llevas un taller Con Javier Valdés Que es introducción a la actuación Si es que Por ejemplo Te gusta No sé Más las series Las novelas Si quieres Aprender a actuar frente a una cámara Entonces Lo dicta la actriz Andrea Luna Que es actuación para la cámara ¿No? Dependiendo de cada taller Que estés buscando Muy bien Andrea ¿No? Andrea que ha estado En muchas series La hemos visto ahí De villana De buena De una actriz completa Pero cuál Por ahí A ver si nos puedes comentar ¿Cuál es uno de los profesores Más solicitados Dentro de Butaca Film? En realidad todos Todos son muy buenos Porque Las personas buscan Diferentes cosas ¿No? Supongamos Como te decía ¿No? Si quieres Por ejemplo Quieres construcción de personaje Ya tienes una base En la actuación Pero quieres Aprender a construir un personaje Entonces estás Independiendo de Qué cosa quieren ¿No? Capaz Algunos tienen más experiencia Más trayectoria que otros ¿No? Como Ramón Que tiene ya años Años dictando O Javier Valdés Que también tiene años De trayectoria Pero también Los otros profesores Que también trabajan Con nosotros Son solicitados Porque ven ¿No? La calidad De cómo enseñan Entonces sí Ambos Creo Todos Todos son muy buenos Y solicitados Así es Muy bien Entonces todos Estamos invitadísimos Por favor cuéntanos nuevamente Cómo podemos hacer Para poder conocer Más información En caso que queramos Incribirnos a las clases Virtuales o presenciales Sí Nos pueden encontrar En Instagram Como Butaca Film Estamos en Instagram Como Butaca Film En TikTok Y en Facebook Entonces ahí Pueden escribirnos O al WhatsApp 957-362-216 Entonces por esos medios Nos pueden encontrar Le van a orientar La información necesaria Y los van a orientar También para ver Dependiendo del gusto De la persona que elija Pueden Le van a orientar Sobre qué taller Pueden llevar Excelente Fabiola Pero cuéntame Tú también estás dentro De los profesores Que nos van a instruir Solamente estás también Como parte del elenco Sí en realidad Y bueno Yo soy fundadora De Butaca Y también soy actriz Entonces ahorita No estoy dictando Me han propuesto También siempre Dictar Pero tienes que tener Ya esa vocación Para ser profesora O profesora Entonces Sí por el momento No estoy dictando Pero sí soy actriz De por sí Entonces aparte Que me encargo De toda la producción De Butaca Film Tanto en los talleres Como en las obras de teatro Que realizamos Y todo Entonces sí estoy a cargo De eso Perfecto A ver si de repente Por ahí Nos puedes dar Un tip Un tip principal Que tenemos que tener Todos Para poder iniciar En ese camino Primero Si en realidad Quieres dedicar A la actuación Tienes que saber Que es una carrera Muy larga Entonces no solo Quedarte con un taller O con algo cortito Si en realidad Quieres formarte Como actor O como actriz Tienes que construir Tu carrera Paso a paso Y meterte a talleres Aparte también Que complementen Impro Clown No sé Otras cosas Que puedan complementar Un poquito más La carrera de actuación Y sobre todo Ser perseverante Es lo que Importantísimo Influye más Sí claro Y es muy cierto Yo he escuchado muchas veces Con el tema de la actuación Uno tiene que iniciar De repente Con clown Y con impro ¿Qué tan importante O fundamental Es una base De repente Para iniciar con el camino? Sí también Porque lo que hace El clown Y el impro Es sacarte De tu zona de confort Y no pensar Solo estar ahí Arriesgarte Tirarte a la piscina Como nosotros decimos Y estar ahí Atento Escuchando a la otra persona Que esa es una herramienta Fundamental En la actuación Escuchar a la otra persona Al compañero Si no lo escuchas Entonces No Debes un robot Que nada más Que está ahí Entonces siempre Es muy importante Estar atento Muy bien Qué importante Y ahora que estamos Por aquí Hablando De esas partes Actorales Cuéntame Yo he escuchado Muchas veces Una frase Que dice Rompete una pierna ¿Qué significa En el mundo actoral? Es como suerte ¿No? Es decir Suerte Al momento De salir de escena Entonces Si ya viene Antes Ah mira Qué interesante Entonces hay que decirte A ti también Que con todo El Butaca Film Le deseamos Que se rompa Una pierna Gracias Fabiola Gracias por conectar Con nosotros Así que Una vez más Por favor Comenten En las redes sociales Número de contacto ¿Cómo podemos Seguirte a ti también? Sí Bueno En Butaca Estamos en Instagram TikTok Y Facebook Como Butaca Film Pueden también Escribirnos Al WhatsApp 957 362 No 16 Y a mí Me encuentran Como Fabi Vargas M En Instagram Y en Facebook Así que Los esperamos Los esperamos Así es Así que todos Ya estamos invitadísimos Gracias Fabi Por estar conectada Con nosotros Y por brindarnos Toda esta información De los próximos talleres De Butaca Film Gracias a ti Muy bien Ahora sí Ya saben Tienen toda la información Para que ustedes También puedan Pertenecer A los talleres Virtuales O presenciales Con Butaca Film Nosotros llegamos A la parte Final Del programa Hoy arrancamos Día lunes Con las mejores energías Vibras positivas Y con toda La actitud Así que Hoy ha sido El primer día De la semana Pero todavía Tenemos programas Durante todos Esos días Que faltan De la semana Así que yo me despido Yo soy Criselle Macedo Y esto ha sido Ahora te cuento Chau chau Si tienes 50 años Si tienes 50 años